¿Qué es la montaña? ¿Qué es la montaña? Se vertía allí, que era el sitio más cercano, no se tenía ningún tipo de maquinaria y por lo tanto se vertía allí, que es lo que ahora ha deslizado. Lo que venimos es ofertar la cobertura en base a un real decreto que gestiona la Dirección General de Protección Civil para paliar esos pequeños desastres que han sido derivados de una catástrofe, independientemente de su naturaleza, y que los particulares puedan, como una ayuda de primera emergencia y de primera instancia, poder paliar a lo máximo esta situación tan desagradable en la que se encuentran. En primer lugar, podemos distinguir entre las ayudas a las que pueden acogerse los particulares, que tienen dos características. Una, que la pueden pedir como unidad familiar, teniendo en cuenta los daños estructurales que haya podido sufrir su vivienda, pueden hacer una serie de peticiones, y luego, por otro lado, por el deterioro de los enseres que habían dentro de su vivienda. Eso es un tipo de ayuda. Y luego, otra ayuda que pueden pedir los particulares, los ciudadanos que vivían en los inmuebles que se han desalojado, es a nivel de comunidad de propietarios. Entonces, a ese nivel, también por daños estructurales, se pueden hacer una serie de peticiones. Por supuesto, hay unos requisitos que hay que cumplir y que ven recogidos en el real decreto que regula esta petición. Luego, aparte de esto, por parte de la corporación local, también puede hacer una serie de peticiones, de ayudas y de subvenciones, por los daños estructurales y por los apoyos de primera emergencia que hayan podido dispensar y otorgar a los ciudadanos en el momento del suceso. Los vecinos afectados siguen alojados en hoteles. Algunos que ya saben que van a estar bastante más tiempo porque sus casas han quedado totalmente devastadas. Ya vamos a intentar que puedan acceder a algún piso de alquiler totalmente acondicionado y cuyo coste va a sufragar el ayuntamiento de Alcañiz. Ahora mismo y durante toda la noche han estado trabajando para, más que estabilizar el talub, ya vuelvo a hablar, para ir limpiando ese vertedero de las zonas más peligrosas que pueden sufrir el derrumbe para que los vecinos que sus casas no están afectadas puedan entrar lo antes posible. Y ya hemos iniciado otra tercera vía dentro de todo este proceso, que es el tema de información a los vecinos de todas las ayudas que pueda haber. El ministerio tiene un decreto aprobado para ayudas para catástrofes, que es el que se va a aplicar. El gobierno de Aragón no tiene ningún decreto de ayudas. Hemos estado en conversaciones con ellos y se van a solicitar, pero es más discrecional. Es decir, pueden dar ayudas, no pueden darlas. Las ayudas pueden ser para una cosa o para otra, según lo que se apruebe. Intentaremos solicitar ayudas a la comarca y el ayuntamiento, en la medida de lo posible, pues también intentará ayudar en todo lo que sea posible, lo que es luego la reconstrucción de las viviendas o en sufragar gastos de enseres o otro tipo de materiales. Por lo tanto, la situación a día de hoy es esa. Sabemos que la montaña está bien.